Vengo saliendo de Villahermosa Y se preguntarán ¿Qué estoy haciendo en Tabasco? El objetivo es Ver el eclipse de sol Mañana en Campeche Que es donde va a estar completamente cubierto Y después del eclipse La verdad no sé qué voy a hacer Probablemente voy a ir a una playa Me había encontrado en la carretera A varios compañeros de moto Que van a hacer una ruta de Campeche Hacia Chetumal La lógica detrás de eso es Perseguir la oscuridad Se me hace muy buena idea Pero hoy estuve viendo Los horarios en el que va El que va a recorrer El eclipse Y de Campeche a Chetumal El sol lo va a recorrer En una hora Y la ruta de Campeche a Chetumal Me marca creo que cuatro horas En el Google Maps Entonces no va a ser posible Perseguir la sombra Hubiera estado padrísimo eso Entonces probablemente me vaya yo Hacia Mérida Quiero ir al pueblito Con el que nombraron El asteroide que cayó Y mató a los dinosaurios Ese es el pueblito que quiero conocer Y de por ahí están Las Lagunas Rosas Entonces creo que es un buen Es un buen destino Para ir a conocer Vamos a ver qué Qué aventuras nos depara este viaje Y mientras vamos a Al eclipse Nos vamos viendo la carretera Lo que no les conté Es que el día anterior Ya había empezado la aventura Y no hablo de la carretera De Puebla a Tabasco Ahí no hubo nada de interesante Sino que en el hostal Donde me hospedé Estaba en medio de la nada Entre Comalcalco Y Cárdenas En Tabasco El encargado Un hombre de 74 años De rancho Y con un acento tabasqueño Muy marcado Que le entendía la mitad De lo que me decía Y en algún momento Debía haberme hecho su nombre Pero yo no le entendí Y me dio mucha pena Volverle a preguntar Él Ofreció darme un ride Para ir en búsqueda De unos tacos al pastor Que ya le había preguntado Si había cerca Y él me confirmó En algún momento Me tuvo que haber dicho Cómo era el plan Pero yo no le entendí Así que me subí A su bocho blanco Con el único entendimiento En mi cabeza De que íbamos por mis tacos Tomó rumbo Y rodeó el terreno De la hacienda Que es enorme Y justo detrás La parada número uno Fue una tiendita Que vendía tamales Compré uno Por precaución De que no hubiera Otra cosa más que comer Parada número dos Una cancha Parada tres La casa de alguien Para ir a cobrar su dinero A cambio de cacao Después de esa parada Agarró rumbo desconocido Ya no era la carretera principal Cuando se termina Aquel camino pavimentado Y empezamos la terracería Después de unos cinco minutos Decidí volverle a preguntar Cuál era nuestro rumbo Él en tono desesperado Porque ya me lo había dicho Logré entenderle Yerbita Y esa palabra Junto con un poco De contexto De lo que tenía De lo poco Que le había entendido Anteriormente Ahí fue donde entendí Que la aventura Que tanto busco En mis viajes Ya había empezado Me subí al bocho De un señor tabasqueño Que buscaba su motita Al que no le entendía Lo que me decía Que había conocido Hace media hora Que no sabía su nombre Y ya estaba A unos diez kilómetros De distancia En terracería De donde era mi hospedaje Al final pasamos Por mis prometidos tacos Y todo quedó En una gran anécdota Ya después Con calma en el mapa Logré descifrar De lo que había conocido Y que ven en el video Era Monterrey Tabasco Y cerrando esa gran anécdota Seguimos en camino A Campeche Estamos llegando A un pueblito Que se llama Tenabo Este pueblito Está pasando Campeche Yo creo que es uno De los pueblitos Donde va a pasar Directamente El eclipse Así que vamos a buscar Un hotel Vi uno en el mapa Vamos a ver Si hay Habitaciones Pero ya no No importa Lo que pase Mañana vemos El eclipse En su Totalidad Y vamos a conocer Este pueblito Llamado Tenabo Cabe resaltar Que en ese momento Del viaje No sabía Que había dos tipos De eclipses solares Y que iba a presenciar Uno anular No total Como lo imaginaba Y no se iba a oscurecer Por completo Esa confusión La notarán Durante todo el video Buenos días Venimos saliendo De Campeche Que creen Ayer no hubo hotel Así que me tuve que regresar Me tocó un Hotel con aire acondicionado Así que descansé Delicioso Hasta con frío Podríamos decir Y Ahorita vamos a las A las ruinas De cuyo nombre Tampoco me acuerdo Seen malo con los nombres Disculpen Y como les decía Ayer Si hay mucha gente Espero que no Se ve que es una Pirámide muy chiquita 10-15 metros A lo mucho se ve Entonces espero que no Llegue tanta gente Si hay mucha Pues Ni modo Yo creo que El eclipse En la carretera O en otro lugar Más bonito Y la verdad Siempre huyo Huyo de las multitudes No de la gente De las multitudes Entonces Vamos tempranito Son las 10 Para las 9 De la mañana Se supone que La luna Debe empezar A tocar el sol A las 9 y media Me parece algo así Entonces ya tenemos tiempo Quiero llegar Poner las cámaras Para tener la mejor vista posible Y si va a llegar gente Por lo menos Apartar un buen lugar Para las cámaras Que eso es lo que me importa El güey de la cámara No tenía ni idea De que lo que tenía en mente No iba a suceder Ahorita amanecimos A 32 grados Ya en comparación De los 36 de ayer Mi sensación térmica Y 42 Se siente hasta rico ahorita La primera noche La pasé en un hostal Que afortunadamente Estaba vacía Entonces fue Todo el hostal Para mí solito Pero Igual estaba A 28 grados Me parece Toda la noche Y Bueno O sea Yo estoy acostumbrado Que en los días Calurosos En Puebla Amanece a 14 grados No a 28 Entonces Si morí de calor No pude dormir muy bien Me bañé como Tres veces Me metí a la bañera No me sequé Y me puse la ropa De la moto Para que se mojara Que les cuento Tres minutos Me duró el gusto De tener la ropa mojada No Estuvo Está muy caluroso Esa zona de Tabasco Y pues nada Ahorita nos Ahorita nos vemos Titsinup Es como se llaman Las ruinas A las que voy Como quieren que me aprenda Esos nombres Por el amor de Dios Me piden mucho Un poquito de suerte Y no hay gente Esta La carretera Se ve como Que no pasa Tanta gente Spoiler No hay gente Porque no hay Zona arqueológica Vean este camino Es Eso es lo que me encanta De De la vida Si no fuera por el eclipse Y que estuve buscando Un lugar memorable Para pasarlo Muy probablemente Jamás hubiera venido A esta zona La carretera Se ve que nadie la usa Es que los pobladores De aquí O sea No se ve que sea una Una pirámide Una zona arqueológica Muy visitada Ahí compadre Viste todas las red flags Y aún así te fuiste Como gordo en tobogán Si no No creo que haya gente Ven Estaba así este pueblo A ver Hay tienditas Sin adambre Porque no he desayunado Nada ¿En dónde? Hola Buenas tardes Ando buscando Las ruinas arqueológicas ¿De acá? Ajá Ah este No sé Si es acá Veo que salieron Algunos De este camino Ah este es un camino No lo había yo visto Si me manda para allá Pero no lo había visto Y se deja un cachito Y hay que caminarle Me imagino Ah perfecto Vamos a ver el eclipse Ahí a ver que tal está ¿Ha subido mucha gente? Pues la verdad No sabría No ha visto Espero ser el único Pero no creo De acá veo que salieron Algunos ahorita Ah ya Pues voy a ver que tal Muchas gracias Muchas gracias En ese lugar estacioné la moto y me fui a pie a buscar las ruinas. Pues hay un camino. Asegurad hasta que no va a haber gente. Hay el lugar para contar esta historia. Ok, sabía que esto iba a pasar. Nada como una serpiente en ayunas para disparar tu ritmo cardíaco. Y despertarlo. Es que esta es una selva. Aquí no es un bosquecito. En un pueblo o en Hidalgo. Y busqué y busqué en todos los caminos que vi. Y solo encontré piedras encimadas que probablemente sean de una zona arqueológica. Pero nada remotamente parecido a la foto del Google Maps. Pues no, no se pudo. Había hasta fotos de esa zona arqueológica. Se veía chiquita obviamente. Unas piedras encimadas 10 metros. Pues si tenía un poquito de forma de pirámide. Pero veo que no. Hola. Después de buscar las ruinas de Ditsinup. Me encontré a más gente donde estacioné la moto. Y pregunté por las ruinas. Me dijeron que no había nada ahí. Pero que sí unas más adelante que se llamaban Kalachotzimin. Así que me dirijo allá. Metiéndome en estos caminos de tierra. Todo por una buena toma. Para que vean el esfuerzo que le meto. Para hacer estos videos. Para traerles aventuras épicas en lugares inéditos. Me alejé unos 20 minutos más de la carretera Mérida. Hasta que se me acabó el pavimento. Me adentré en ese camino otros 10 minutos. Para encontrarme con lo siguiente. Ok. Ya llegué a la zona arqueológica que decían. Creo que son esas piedras de ahí arriba. No está tan padre para ver un eclipse. Creo que me va a agarrar en la carretera. Ya son las 10 para las 11. Empieza a 11 y 20. Es que nos agarra en la carretera entonces. No me lo van a creer. Pero creo que es mejor que esté nublado. Porque cuando las nubes están encima del sol. Se logra ver la figura. De que ya empezó el eclipse. Ahorita. Con lo poquito que logré ver con esas nubes. Ya está más o menos a la mitad. Se ve muy padre. A ver si les. Si logro tomar una buena foto. Sí. Investigando sobre el eclipse. Creo que hubo. Creo que hay demasiada desinformación. No porque digo. Dicen si volteas. Te vas a quedar ciego. Va a haber daño en los ojos. Pero a ver el sol. En su totalidad. Te va a hacer más daño en los ojos. Que ahorita. Así que. O sea nada más no veas el sol. Como no lo ves. Del diario. Pero una miradita de. Fracción de segundo. Lo puedes llegar a observar. Sin la mayor complicación. Creo yo. Pero lo que no me gusta. Es que van a entender. Como que el. Como que el eclipse. Es este. Lo dañino. No. Para nada. O sea es. Simplemente es el mismo sol. Que lo está tapando la luna. No es como que puedas ver el sol. Un día. Como ni corriente. La idea que quería transmitir. El güey de la moto. Es que el eclipse. No intensifica los rayos del sol. Y que ver el eclipse. Daña los ojos. Igual. Que ver el sol. Cualquier otro día. Ya está casi. Ya está casi. Ya lo vi. A través de las nubes. Si se ve muy bien. Wow. Que increíble ese beso. Listo. Ya estamos fuera de las nubes. Y estamos. A minutos. Vamos a. Vamos a estacionarnos aquí. A ver. Creo que hay más gente viendo. Viendo lo mismo. Te agradezco mucho. Si llegaste hasta este punto del video. Espero lo hayas encontrado interesante. O por lo menos entretenido. En el siguiente video. Habrá una reflexión interesante. Tal vez hasta más interesante. Que el mismo eclipse. Vamos a pasar el eclipse. Aquí. Ha ha ha. 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 Ha 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 ha. Gracias.